Mi nombre es Alamurillo Alfaro, estudiante de la UNED, actualmente llevando un curso de programación web. Vamos a trabajar sobre un tema denominado plantillas web dinámicas. Sin embargo, no surge una gran duda. Este concepto de plantillas web dinámicas nace por sí solo o viene precedido de algunas otras situaciones. Para eso, inicialmente, vamos a hablar de lo que es web estáticas. Las webs estáticas están compuestas por dos elementos principalmente, el navegador web y las páginas web estáticas que están almacenadas en el servidor web. Estos van a funcionar con tres sencillos pasos. La primera de ellas es la petición que hace el navegador web al servidor web de una página específica ubicada en el servidor web. Como segundo paso, el servidor web se encarga de localizarla a nivel de archivos. Y como tercer paso, el servidor web brinda una respuesta al navegador web. Esta era la forma en la cual trabajaban la mayoría de las páginas informativas con contenido meramente estático. Actualmente, pues, la mayoría de ellas trabajan con un concepto de una página web dinámica, el cual vamos a ver a continuación. Dentro de los elementos que podemos visualizar en los sitios web dinámicos, podemos encontrar el navegador web, al igual que en las páginas estáticas, pues, este es el que nos va a permitir la interacción con el sitio como tal. Otro de los elementos que encontramos dentro de los sitios web dinámicos, en este caso en un ámbito de servidor web, vamos a encontrar las páginas dinámicas y el servidor de aplicaciones. Así como también podemos encontrar un controlador de base de datos y la base de datos en sí. El tipo de base de datos va a depender del tipo de aplicación, el que queremos desarrollar o el que queremos implementar. Brevemente, vamos a explicar el funcionamiento o la interacción entre cada uno de estos elementos. Inicialmente, el navegador web hace una petición de una página. Esta, al ser dinámica, va a tener que ser interpretada por el servidor de aplicaciones, el cual lo que hace es buscar instrucciones dentro de la misma. Este consulta el controlador de base de datos con el fin de que ejecute una consulta a la base de datos directamente. El juego de registros se devuelve al controlador y el controlador pasa ese juego de registros al servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones inserta los datos en una página y luego pasa al servidor web. El servidor web envía la página finalizada al navegador solicitante. Cuando hablamos de plantillas web dinámicas, estamos haciendo referencia a solo una parte o un elemento de toda esta plataforma o arquitectura que acabamos de observar. Estas plantillas son las que nos brindan la posibilidad de reutilizar el código y de generar esas consultas que el usuario desea realmente ver y no simplemente lo que yo le quiero mostrar. Entre las características que podemos mostrar y ciertos beneficios, podríamos decir inicialmente que es una solución ágil, que es escalable, que es mantenible, que es muy fácilmente actualizable en el contenido, en la información. No depende de una única persona que entre al servidor, que actualice los archivos o la información, sino que podemos tener colaboradores dentro del equipo de trabajo. Que no necesariamente tienen que saber nada de desarrollo, nada de implementación de este tipo de soluciones, sino simplemente aportar contenido. Ahora, si tenemos problemas de creatividad, nos va a ahorrar bastante tiempo en diseño, en implementación de CSS, de hojas de estilo, etc. Simplemente con el hecho de que la mayoría de estas plantillas vienen prediseñadas y listas para iniciar. Dentro de los beneficios que podemos mencionar, está uno de los más importantes y de los que siempre intentamos buscar como desarrolladores. La satisfacción del cliente o del usuario final. Ahora también, como el tiempo es dinero, gran parte del esfuerzo y del tiempo, obviamente, se ve reducido con este tipo de soluciones. Además, el retorno de la inversión, considerando estos aspectos anteriormente, es realmente bueno. Por lo tanto, definitivamente, pienso que es una muy buena idea optar por este tipo de proyectos implementados con plantillas dinámicas. Gracias por su atención.